Uno de los retos tradicionales en el diseño web ha sido crear la cuadrícula perfecta. Por cuadrícula no me estoy refiriendo a la clásica fila dividida en columnas, sino que haya varias filas. Por ejemplo, una cuadrícula de 4x4, 16 elementos en total, dentro de un solo contenedor, no poniendo varios contenedores cada uno para una fila. Siempre ha sido un reto por el manejo de las alturas. Las alturas no siempre son las mismas. Entonces era un reto crear esto. Normalmente lo hacíamos con Float, también lo podías hacer con Display en Lineblock, como tú prefieras. En mi caso siempre he preferido Float, porque es la manera más limpia de hacerlo. Bueno, hasta ahora que tenemos Flexbox. Float requiere algunos hacks, como limpiar los floats. También requiere hacer un clear, limpiar la izquierda, la derecha, para saltar de fila. Pero es mucho más limpio que los hacks que te exigía Display en Lineblock. Era declarar las fuentes en serio y luego redeclararlas con lo que esto implicaba. Que siempre me pareció un hack espantoso. Pero son cosas de cada uno. Cuando hablo de hacks, me estoy refiriendo a líneas de código adicionales que no deberían estar ahí. Pero tienes que ponerlas, complicando un poco más la codificación, para que funcione bien en todos los navegadores. Tal vez el hack más clásico y el más conocido de la historia sea Zoom 1. Si no has usado nunca Zoom 1 en tus diseños, estás bastante jovencito y tienes bastante suerte. Porque no has vivido esa etapa tan terrible que todos nosotros tuvimos que vivir. Así que agradece que no has vivido esas épocas. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacer una cuadrícula perfecta con Flexbox, como la que yo tengo por acá. Y te vas a dar cuenta que incluso con Flexbox tenemos que usar hacks. Flexbox no es la varita mágica como algunos te la pintan. Es un nuevo modelo de layout que trae nuevas propiedades que nos facilitan mucho las cosas. Pero para ciertas tareas igual tenemos que aplicar los hacks de toda la vida. Por eso es muy importante no manejar Flexbox como la lista de mercado de propiedad-valor-propiedad-valor. Si no entender el comportamiento interno para poder aplicarlo realmente a nuestros proyectos. Bien, entonces yo soy Álvaro Felipe. Este es un nuevo video de Escuela Digital dentro de nuestra serie de Flexbox. Y vamos a comenzar con nuestro ejercicio de hoy. Miren, aquí yo tengo un contenedor, un container. Y dentro 12 divs. Cada uno con la clase item. Y dentro de cada div está un número. Del 1 al 12. Esto yo lo he creado con Jade. Pero si tú no quieres usar Jade, puedes usar HTML puro y usar Emmet, por ejemplo, como tú quieras. Pero ese no es el caso. No el caso es nuestro CSS. Voy a borrar todo esto que tengo por acá. Todo. Y me voy a quedar solamente con los estilos del container. Que es un width de 600 píxeles, un height de 400, un background de azul oscuro y un margin auto para que se centre. Nada más. Vamos a ver primero, como un repaso, cómo haríamos esto con el modelo tradicional usando float. Vamos a ver, vamos a ver, item de, vamos a darle un background, background tomato, ahí está, un color blanco y un float left. Muy bien, eso era lo primero. Lo segundo sería definir los anchos y los márgenes para que esto se divida a la perfección. Vamos a pensar, yo quiero 2% de margen entre cada uno de los elementos. 2% de separación. Entonces, y yo quiero una cuadrícula de 4 por 3. Entonces, yo lo que tendría que hacer, y se ha hecho toda la vida, incluso Compass, que es un framework para SAS, trae ya pues funciones o mixings para hacer cuadrículas perfectas, ¿no? Sin usar calculadora, ya Compass te saca los cálculos. Pero lo tradicional era agarrar la calculadora, entonces tú decías 100, quiero 2% de separación. Son 4 ítems, entonces hay 3 separaciones. Entonces, 3 por 2, 6, 100 menos 6, igual 94, entre 4, 4 ítems, 23.5. Entonces, yo declaraba acá un wish de 23.5%. Guardo y ahí lo tengo. Este pedazo que queda aquí es ese 6%, ¿no? Que ha quedado libre. Entonces, lo que haría es darle un margin right a cada item de 2%, esa separación justamente, ¿sí? Y vemos que el cuarto elemento que debería quedarse aquí se va al otro lado, se va a la siguiente fila. ¿Por qué? Porque ese margin right, él también tiene ese margin right. Entonces, ya no cabe por culpa de ese margen. Entonces, a los elementos de orden 4, tendríamos nosotros que con nchild4n darle un margin right 0. Y con esto funcionaría, como ustedes pueden ver por acá. Lo siguiente sería dar un margin button 2% para igualar la separación vertical. Y con eso ya lo tenemos, ¿no? La altura, pues, ya la podemos definir de manera exacta, con píxeles, ¿no? O de manera proporcional con porcentajes. O, por último, dejar que el contenido sea el que defina el alto de cada elemento. El problema con este modelo es cuando hay columnas que son de una altura diferente. Por ejemplo, ¿qué pasa si a la columna o al ítem número 5 le doy un texto más largo? Miren. Todo se desmaqueta por completo. Bien. En estos casos, teníamos que limpiar el cuarto elemento porque era el último de la fila. O sea, limpiarlo hacia la derecha para que ningún elemento flote a la derecha del último ítem. Y a los siguientes, o sea, al primer elemento de cada fila, que sería un 4n más 1, el siguiente, tendríamos que limpiarlo en la otra dirección. Clear left, para que ningún elemento flote a la izquierda de este. Y como vemos, de esa manera limpiábamos los floats y de esa manera teníamos una cuadrícula perfecta con float, pero con el problema de la altura de los ítems. Los ítems no eran de la misma altura, entonces era todo un tema. Incluso eso lo hicimos en Edegril, pero también requería reescribir todos estos 4n, 4n más 1, este margin write en 0 para el último ítem. Requería reescribirlo en cada media query. Era un tema tremendo. Entonces, vamos a ver ahora cómo hacerlo con Flexbox. Flexbox, como dije, nos facilita mucho esto. Igual tiene sus hacks, que no son complejos, pero hay que tenerlos en cuenta. Entonces, voy a quitar todo esto. Me voy a quedar solamente con el color de los ítems. Y en este caso voy a darle, voy a regresar este ítem 5. Le voy a dar el número 5 para que esté como antes. Perfecto. Y ahora voy a darle un display flex al container. Perfecto. Esto ya sabe que se alinean de manera horizontal, porque el eje predeterminado es horizontal. Y ya. Muy bien. Entonces, hagamos el mismo ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero 2% de separación? Creo que ya lo sabemos. 23.5% de ancho para cada uno. Pero la diferencia acá es que, miren, yo le voy a dar un width a cada ítem de 23.5% de ancho. ¿Ok? Tengo que darle, recuerden al contenedor, flex wrap. Wrap para que permita que los elementos salten a la segunda línea. Muy bien, ahora sí, ¿no? Porque si no, pues van a aparecer en una sola línea. Y por último, lo interesante aquí es que ya no tengo que usar márgenes. Entonces no tengo que poner margin right y el último elemento darle margin 0, margin right 0, ¿no? Y redeclarar. En este caso, Flexbox distribuye este espacio sobrante de manera automática con la propiedad justify content space between. Uy, le puse una coma y no punto y coma. Perfecto. Y como vemos, me distribuyó a la perfección el espacio restante. Esto es una maravilla. Yo recomiendo, aunque no es necesario, tal vez en algunos casos, pero para estar seguro, recomiendo a los ítems ponerles flex none. Anular el flex para los ítems. Muchos se preguntarán, ¿cuál es la lógica de anular el flex si estamos usando Flexbox para esta cuadrícula? Es que Flexbox no es solamente la propiedad flex. Es mucho más. Nosotros lo que estamos haciendo con Flex none es evitar que los ítems, los hijos de este contenedor, crezcan o se reduzcan. Simplemente que se quede con el ancho definido, que es el que nosotros le vamos a aplicar por width, ya no por flex basis. Esa es mi intención al poner flex none. No llevarte sorpresas indeseadas. Porque en este caso queremos una cuadrícula perfecta. En otros casos, sí, tú vas a querer un flex 1, flex 2, flex auto, lo que quieras. En este caso, flex none es mi recomendación. ¿Ya? Y por último, vamos a darle un margin button de 2%, que sería lo mismo para tener una separación equivalente entre cada ítem. Perfecto. Y miren, ya quedó. Para que esto quede bonito al ítem, le voy a dar display flex. Y voy a centrar sus elementos, ¿no? Justify content center y align items center. ¡Pum! Se centran sus numeritos. ¡Perfecto! Muy bien. Vamos a verlo en Firefox. Acá está en Firefox. Está funcionando muy bien. Pero acá hay un detalle importante. Y es que nosotros hemos definido un alto para el contenedor. Y en la práctica, casi nunca se define un alto para el contenedor. Porque, por ejemplo, si tú tienes una galería de 4 fotos, tú sabes que probablemente esa galería luego pueda tener 20 o 30 fotos. Entonces, el alto va a cambiar según el contenido. Es normal. Entonces, casi nunca se hace esto. ¿Qué pasa si yo quito el alto al contenedor? Vamos a ver. Y dejo el alto automático para que se calcule según el contenido. Guardo. Y mira algo que pasa en Firefox. Los ítems ya no están separados verticalmente. Horizontalmente sí, pero verticalmente no. Y vamos a verlo en Chrome. Y en Chrome siguen separados verticalmente. ¿Qué está pasando? Firefox tiene un bug con Margin Button en porcentajes. En realidad no. En realidad lo que pasa es que Firefox está respetando el estándar de Flexbox. Y según el estándar de Flexbox, cuando el container no tiene un alto definido y este alto se define, según el contenido, tú no puedes usar cross size o medidas relativas al eje vertical o al eje secundario en porcentajes. Porque el alto del contenedor no está definido. Entonces, cuando yo digo Margin Button 2%, estoy usando la vertical. Y la vertical del contenedor no está definida. Antes sí, porque era 400 píxeles. Ahora ya no. Por eso es que no hay un Margin Button y colapsan los ítems y se ponen uno pegado al lado del otro. Mientras que en Chrome sí se sigue respetando, pero no debería ser así. ¿Qué pasa si nosotros queremos que esto funcione en todos los navegadores y no tener este problema? No te queda otra que usar medidas específicas para las separaciones, ya sean píxeles, ya sean M, ya sean REM. Pero no usar porcentaje, porque te va a pasar esto. Entonces, vamos a ver. Yo quiero una división de un M. Por ejemplo, acá, un M. Estoy en Firefox, miren, un M Margin Button de un M. Y ahí sí funciona. Perfecto. Ahí ya no tengo el problema del porcentaje. Si le doy Margin Button de 10 píxeles, también funciona. Genial. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Y ahora, ¿cómo calculo el Width, entonces? Si ya no puedo usar esos porcentajes. Pues ahí tienes la propiedad Calc de CSS. Hay gente que le tiene miedo a la propiedad Calc. Dice, wow, pero no está soportado. Te diré que Calc tiene mejor soporte que Flexbox. Así que si tú estás usando Flexbox, no deberías tener ningún temor de usar Calc. En serio. Ningún temor. ¿Cómo funciona Calc? Calc es una función de CSS. No es una propiedad. Es una función del lenguaje. CSS ya tiene bastantes funciones interesantes. Incluso ya se está trabajando en variables para CSS. Lo cual lo va a acercar a las funciones de programación. Cada vez veo que CSS se acerca a tener funciones de programación. Bueno, Calc te permite hacer operaciones matemáticas. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo quiero que haya 10 píxeles de separación entre cada ítem. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si son 10 píxeles de separación y son 4 ítems, haría esto. Miren. 100% menos 30 píxeles. En Calc, ten cuidado con los espacios. Ahí te va a calcular. Si no, no te lo va a reconocer. Ten cuidado. Por eso incluso se colorea de otra forma. Miren. Voy a agrupar esto. Y voy a dividir todo este cálculo. Lo voy a dividir entre 4. ¿Qué he hecho acá? Le he quitado 30 píxeles porque es la separación de todos los ítems. Y luego he dividido ese resultado entre 4. Entonces, con eso estoy seguro de que la división va a ser perfecta. Guardo. Y miren. Quedó perfecto. Y el Marking Button sigue siendo de 10 píxeles. Así que todo acá está perfecto. Vamos a dar acá un Padding. Para que los elementos sean más altos nada más. Un Padding de un M0. Veamos. Más. 1.5. 2. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Entonces, mira. ¿Qué tal si fueran 3 columnas nada más? Pues haríamos el mismo pensamiento. Tendrías que hacer calculadora igual. Pero muy básica. Hacer cálculo mental. Si tengo 3 ítems por fila. Serían solo 2 separaciones. Entonces tendría que hacer la división acá. Menos 20 píxeles. Y entre 3. Veamos. Perfecto. Y si quiero 5. Fácil. La cantidad de separaciones siempre es 1 menos que la cantidad de ítems. Así que si son 5 ítems. La separación sería 40. Y entre 5. ¿Guardó? Genial. 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 Claro. Tienes este pequeño problemita acá. Pero bueno. Ya tú ve cómo lo puedes manejar. Podríamos hacer que tal vez el último elemento tenga un Margin Write Auto. Vamos a ver. Nth child. ¿Por qué sucede esto? Por el Space Between. Pues no. Nth child. No. Estoy haciendo last child. Last child. Margin Write Auto. Veamos. Funciona. Pero se pega. Tendríamos que darle un Margin Left. De 10 píxeles. Ahí está. Funcionó. Entonces ves. Igual tienes que meter algunos hacks. Ten en cuenta eso. Sí. Ten en cuenta eso. Es muy importante. Ahora. Vamos a ver esto en Media Queries. Vamos a ver cómo hacemos esto responsive. Vámonos. A un tamaño chiquitito. Acá estoy en. Tengo Chrome atrás. Vamos a ese tamaño. Miren. Acá tengo. El container tiene 600 píxeles siempre. Yo voy a decir que tenga 95% siempre. Muy bien. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. De manera predeterminada. En un tamaño pequeño. Van a haber solo dos columnas. Entonces. La separación sería solamente 10 píxeles. Porque solo es una separación. Y entre dos. Perfecto. Luego. Para. Vamos a irnos más acá. Recuerden que al estar en SAS. Yo puedo anidar las Media Queries. Dentro del selector. Si tú estuvieras en CSS puro. Tendrías que hacer las Media Queries. Por afuera. Media Screen and. Mean Width. 400 píxeles. Por ejemplo. A partir de 400 píxeles. Van a haber. Tres columnas. Entonces. Yo hago. Yo hago mi cálculo acá. Diría. 20 píxeles. Porque. Tres columnas. Tienen dos separaciones. Dos separaciones de 10 píxeles. Cada una. 20 píxeles. Entre tres. Guardo. Y veamos. Agrando. Y ahí está. Perfecto. Y mire. Ya se me va. Golpeando esto de aquí. Vamos a quitar esto. Perfecto. Te das cuenta. En el último. En la última hilera. Siempre pueden haber problemas. Pero ya eso tú. Lo verás en su momento. Yo soy de la idea de dejar el Space Between para la última hilera. Yo lo he hecho y no es tan dramático tampoco. Veamos. Luego quiero que para un tamaño más grande. Voy a copiar esto. Para 600 píxeles por ejemplo. Quiero que hayan cuatro columnas. Entonces cuatro columnas. Son tres divisiones. Entre cuatro. Muy bien. Ahí está. Miren. Cuatro columnas acá. Tres columnas acá. Dos columnas acá. Cuatro. Y por último. Por último. Vamos a decir que aquí van a haber cinco columnas. En un tamaño de 800 píxeles. Cinco. Las divisiones serían cuatro. Y esto se dividiría entre cinco. Veamos. Perfecto. Sigue habiendo este pequeño problema. Pero. Realmente. Ya pues ya. Ya queda en ti. Tienes varias opciones. ¿No? Una opción sería quitarle el Flex None. Y ponerle un Flex Auto. Pero pues te va a pasar esto. ¿No? Así que mi recomendación no se verá tan bonito. Pero bueno. Es una cosa menor realmente. Cuando venga un tercer elemento se va a meter aquí. Entonces. No se va a ver tan raro tal vez. Pero bueno. Yo estoy investigando otras maneras de corregir esta última fila. Pero ya veremos con la práctica. ¿Sí? Entonces bueno. Esa ha sido la forma. Como tú ves. Hay hacks que tenemos que usar necesariamente en Flexbox. Pero. Nos trae muchas soluciones que antes no existían. Ya no tenemos que manejar márgenes. Flexbox calcula automáticamente las separaciones. Así que me parece que esta es la mejor forma de hacer cuadrículas con Flexbox. Igual. Si tienes otra forma me la comentas. Yo he buscado. He intentado muchas maneras. He googleado incluso a la gente top del mundo. A ver cómo está haciendo sus gris con Flexbox. Y no he encontrado mejor manera que esta. Sinceramente. Así que bueno. Vamos a dejar este video acá. Yo soy Álvaro Felipe. No te olvides de suscribirte. Si este video te ha gustado. Si te ha sido útil. También puedes seguirnos en nuestra página web. EscuelaDigital.p Y en nuestras redes sociales que están abajo en la descripción del video. Vamos a seguir con algunos videos más de la serie de Flexbox. Ya estamos muy muy cerca de terminar esta serie. Y bueno. Nada. Yo soy Álvaro Felipe. Este ha sido un video de Escuela Digital. Y nos vemos en la próxima oportunidad.